It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for two. A todos los que están aquí arriba que conocéis, son ponentes que han participado en esta feria. Doctor Pablo Campra, Talley, Josh Vigelsen, Adam Vigelsen, la doctora Rocío Lapuente, Teresa Morera, Máximo Sandín y mi abogado Luis de Miguel Ortega, el que está arriesgando tanto. La idea era decir, bueno, ¿qué hacemos de ahora en adelante para avanzar un poco más en ese mundo de loco, de imposición de una terapia única que es la alopática? Y si podemos conseguir, con el esfuerzo de todo el mundo, llegar a una apertura total de mente donde en la sanidad pública también pueda entrar las terapias naturales complementarias. Pero para muchos de nosotros la medicina complementaria es la alopática porque la medicina de toda la vida siempre ha sido la medicina de toda la vida, ¿no? Que en algunos países aún la medicina tradicional china, urbérica, prima más la tradicional que no la alopática y es que es complementaria. Y así tiene que ser. Tenemos que convivir todas las terapias, todas, porque los avances que ha habido también en los últimos años pues también nos sirven para podernos reparar una fractura de 40 partes de nuestro cuerpo o las emergencias de un infarto, de un coma diabético, es extraordinaria la nueva medicina pero está fracasando en lo que es el paquete de fármacos que nos llevan para casa y por eso estamos intentando en estas ferias buscar alternativas. La alternativa de emergencia es que por narices casi siempre tiene que ser la alopática, la que conocemos pero la medicina auténtica para lograr sanar, curar, la tenemos que buscar en la tradición en lo que siempre se ha hecho, ¿no? Una buena alimentación, plantas y otras terapias naturales que ahora se están combatiendo. Hasta la OMS, la Organización Mundial de la Salud que a veces criticamos, tiene un plan de actuación 2014-2023, hacemos tarde ya cuatro años en España Cataluña también, claro, donde dice en este plan estratégico de la OMS que hay que implementar todas las terapias naturales y complementarias, las que no son oficiales en las sanidades públicas de todo el mundo, cada país es libre de hacerlo o no pero la recomendación es que se haga para parar la debacle que hay actual de cánceres, autismo, fibromialgias, fatigas crónicas, diabetes, enfermedades raras, cada año en España solo 150.000 niños son diagnosticados de enfermedades raras y no saben de dónde viene con la basura que comemos imaginaros, ¿no? Por tanto, eso hay que ponerlo en debate. Aquí hay una buena mesa de ponentes que, bueno, ponen un poquito de cordura a las tonterías que decimos, gente que no tenemos ni idea de medicina que solo nos cuidamos de recoger sus extraordinarios trabajos que están haciendo y divulgarlos. O sea, hablamos de que los virus nos atacan, de que las bacterias nos matan. Estamos en el mundo del miedo. Esto es lo que yo hablé ayer por la mañana. O sea, con el miedo nos creamos estrés, digamos nos creamos nosotros mismos porque nos lo creemos, nos creamos un estrés y el estrés nos pone o en huida o en ataque o nos paraliza. Entonces, yo por lo que abogo, por lo que abogo es porque intentemos en la medida en la que podamos de salir del estrés. Realmente yo creo que entramos en esa situación desde los conocimientos que yo tengo porque sentimos que no estamos completos, que tenemos carencias y que alguien nos las puede dar. Y cuando yo creo que alguien me puede dar algo que yo creo que no tengo, le entrego mi poder. Y estamos muy perdidos en general como sociedad y como personas individuales también. Entonces, cuando yo creo que me falta algo y tengo miedo, empiezo a buscar quién me puede dar eso. Y ahí es donde entregamos todo. Pero lo entregamos tanto a la ciencia convencional, digamos, a la establecida, como a cualquiera. Y yo por lo que abogo es por la educación, porque cada uno seamos responsables de nuestra vida. Eso es lo que yo procuro transmitir a las personas que se acercan a mí, que seamos responsables de nuestras emociones, de cómo percibimos las cosas y de que investiguemos en nosotros mismos y nos conozcamos. Porque esa es la única forma de bajar el estrés, de saber que nosotros podemos encontrar en nosotros los recursos. Y cuando yo estoy fuerte en mí, esa es mi experiencia, entonces yo encuentro los recursos para mi salud y para todo. Entonces, yo creo que no existe la panacea en ningún campo, que todo nos es útil y que todo nos es útil en una determinada situación cuando nosotros sabemos lo que queremos conseguir. Aquí no estamos hablando de conflicto entre farmacéuticas y terapeutas alternativos. Estamos hablando de una obsesión maligna por someter a los pacientes y a los consumidores a un régimen de imposibilidad de decisión. El consumidor por naturaleza y el paciente por naturaleza tiene que ser capaz de decidir. Cuando el paciente no puede tomar decisiones, no se le está tratando como un ser humano, se le está tratando como un animal. Y eso es lo que estamos debatiendo estos días aquí. Si vamos a tolerar que las decisiones de los pacientes y de los consumidores las tomen terceras personas e instituciones públicas, o si vamos a respetar las querencias y los deseos del paciente y del consumidor. Si queremos un mundo donde el paciente y el consumidor tengan voz y voto, o queremos un mundo donde el político y el ministro tomen las decisiones por cada uno de nosotros. Es simplemente eso. No hay más pelea. No podemos considerar que el enfermo es un ser sin voluntad, es estúpido, es ignorante y no es capaz de tomar sus propias decisiones. Porque si lo pensamos un poco, ese enfermo que ve nuestra ministra o nuestros ministros, incapaz, ignorante, negligente, descuidado, es al mismo al que le piden el voto todos los años. ¿Cómo es posible que crean que los ciudadanos somos capaces de votar a nuestros representantes políticos, pero no somos capaces de cuidar nuestra propia salud? No es posible. Y de lo que se está hablando estos días es de eso, de que nos dejen en paz, de que el político no se meta en el domicilio de los enfermos, de los pacientes, de los familiares, y que los pacientes y los familiares asuman su propia responsabilidad y tomen su elección, qué tratamiento quieren y cómo lo quieren. Y eso es perfectamente legítimo y es lo que hay que defender. Gracias. Lo que hace la gente es confiar en expertos. ¿No es un experto alguien que es sucesivo? ¿Acaso no es un experto alguien que tiene éxito? Mucha gente piensa que su médico alopático occidental es el experto. Porque eso es lo que se nos ha dicho. Nuestro padre diría, si no has curado nada, ¿qué te hace a ti un experto? Intentamos acercarnos a científicos y a médicos para enseñarles lo que hacemos. Y no les ha interesado. ¿A quién le interesa? Las personas que necesitan esa ayuda. Hay mucha más gente en necesidad de ayuda que médicos. Y como decíamos esta mañana, para nosotros la labor de apoyar a que el cuerpo se sane a sí mismo es lo que ha permitido tener éxito a la hora de resolver los problemas de mucha gente. Y también es hora de que empecemos las personas a cuestionar a aquellos que se llaman, autodenominan expertos. ¿Están obteniendo resultados o no? En nuestro mundo, nos da igual lo que haga alguien por tu salud. Como si cogen unos huesos de pollo y te los sacuden encima de la cabeza y te hacen la ceremonia, tal. Da igual. Pero si tú te sientes mejor y tienes resultados, eso es lo que importa. Hace generaciones, nuestros abuelos y abuelas sabían cómo cuidar de ellos mismos. Sabían cuidarse. No les quedaba otra. Hoy en día estamos más vaguetes y necesitamos que sea otro el que cuide de nosotros. Es hora de que los individuos tomemos la responsabilidad de nuestro propio cuidado sanitario. Deja de comer comida basura. Apoya a tus agricultores y ganaderos locales. Y observa cómo cambian las cosas. Y decir que lo que sucede en el mundo de la salud, lo sabemos, sucede en el mundo de la alimentación también. Es decir, los productores, hoy en día las productoras son héroes y heroínas. Y si están intentando hacer las cosas bien, sin venenos, entonces ya, o sea, las trabas, la burocracia, las dificultades, los costes económicos y personales son enormes. Entonces, romper una lanza a favor de ellos, yo sé que todo el mundo aquí lo sabe, pero lo va a ver más gente también, que tenemos que apoyar a nuestros productores locales. Y, sobre todo, apoyar la producción local y la producción sin venenos. Porque somos lo que comemos. Si comemos veneno, eso es lo que nos va a pasar en el cuerpo. Con lo cual, apoyada a los productores y, desde el punto de vista legal, también hay tremendas trabas. Es decir, es complicado, pero solo lo podemos conseguir si los consumidores apoyamos una forma de producción que sea saludable con las personas y el planeta. Y otra cosa que quería decir es que, pensando últimamente en el trabajo del doctor Masaru Emoto, he llegado a algunas comprensiones. Y me estoy dando cuenta de la magnitud que tienen, el peso que tienen las palabras de poder. Creo que somos naturaleza y somos parte de la naturaleza. Y que las bacterias y los virus también lo son. Y muchos terapeutas están utilizando hoy en día las hierbas, las plantas, como antibacterianos, antifúngicos, antivirales. Lo cual es un poco como decir naturaleza contra naturaleza. Aristóteles dijo, la naturaleza no hace nada en vano. No se va a atacar a sí misma. Así que yo creo que cuando estas plantas las etiquetamos como antibacterianas, antifúngicas, antifúngicas, las palabras están en realidad fortaleciendo la energía de la planta misma antes de que la ingestamos. Así que yo creo que cuando estas plantas las etiquetamos como antibacterianas, antifúngicas, antiinflamatorias, esas palabras están alterando la energía misma de la planta que vamos a consumir. Todo tiene que basarse en apoyar a la naturaleza. Nos han convencido durante años de que la naturaleza era un campo de batalla en la que todos los elementos competían unos con otros. Que el mundo es algo sórdido y que la vida consiste en que los más aptos son los que tiran para adelante, los que triunfan y los menos aptos se hunden. Y tanto convencernos se han convertido el mundo en algo así. Pero tenemos que tener conciencia de que esta concepción de la vida se basa en unas ideas de unos señores concretos, de un ambiente cultural concreto, la Inglaterra victoriana del siglo XIX, en un momento de máxima expansión colonial británica y de la revolución industrial que habían generado una enorme cantidad de injusticias en el mundo. Y eso dio pie a que Charles Darwin, un clérigo victoriano rico, pues se emitiera una hipótesis bastante simplista basada en las ideas de Malthus, de que en el mundo no había para todos y que eso implicaba una lucha por la existencia. Malthus era un discípulo de Adam Smith. Es decir, que la relación entre la concepción biológica oficial y el sistema económico es bastante evidente. Entonces, yo quiero decirles que cuando oigan a los científicos oficiales pontificar sobre la competencia, sobre los patógenos, sobre cómo luchar contra ellos, cómo manipular los genomas, piensen que nos están contando una milonga basada en unas historias que favorecían la idea de que los más aptos eran los que tenían el derecho de dominar el mundo. Hoy hemos visto, entre otras muchas cosas, cosas maravillosas, como el agua estructurada, como la sangre holográfica. La biología real, la que se estudia un poco fuera del ambiente oficial, está mostrando una naturaleza absolutamente maravillosa, con procesos y fenómenos que no podíamos ni imaginar. Como que los rayos cósmicos están controlando fenómenos biológicos, como el desarrollo embrionario. Como que el ADN emite ondas. Y el control del ADN de los fenómenos fisiológicos no solamente químicos, sino por ondas. Una cosa preciosa que me encantó, que quería hacer poco, es que las células de nuestro organismo sufren un fenómeno que se llama enlazamiento. Es un fenómeno de la mecánica cuántica, que habla de que cuando dos electrones han estado muy próximos, cuando se separan, aunque sean distancias cósmicas, siguen relacionados. Reaccionan al mismo tiempo instantáneamente ante un estímulo. Entonces, nuestras células del organismo reaccionan instantáneamente. Todo el organismo se comunica de una forma instantánea, mucho más rápido que lo que hace el sistema nervioso, que también controla esas reacciones. Estamos viendo una naturaleza absolutamente maravillosa. en la que todos los elementos son fundamentales. Los virus, las bacterias, hasta el último organismo es fundamental para la vida. Y que todos estamos conectados entre nosotros. Todos entre nosotros y con la naturaleza. Dijo el sabio que lo que le ocurre a un hombre le ocurre a todos los hombres. Somos uno con la naturaleza. Y uno con el universo incluso. Transmitamos esas ideas y consigamos defendernos del lavado de cerebro que nos están imponiendo los poderosos a través de científicos interesados. Pues recordar un poco que economía es escasez. El que controla la economía procura que haya escasez. Entonces, los que negocian con la salud no tienen ningún interés en que haya abundancia de salud. Están creando la escasez. Están, o sea, las mismas empresas que fabrican alimentos que nos enferman son las que luego nos querrán vender medicamentos que no nos van a curar, sino que nos van a enganchar más todavía. Recordar que hay este interés económico siniestro del capitalismo salvaje que vivimos en que se va a hacer dinero como sea. Y nunca se preguntan si deben hacerlo o no, sino cómo deben hacerlo. Claro, cuando se ha conocido el ambiente que hay por ahí, esto es lo más normal. O sea, a ver, yo cuando iba a cenas de farmacéuticos, pues esta gente normalmente, tras haber comido y bebido, todos admiten que en el mundo sobra gente y que lo único que cuenta es el dinero. Pues claro, yo mi salud en sus manos no la voy a poner. Luego se ha hablado también, claro, de la información y de la responsabilidad. Nos manipulan. Los medios de comunicación no nos informan, sino que nos manipulan. Y no solo mintiendo, sino incidiendo a nivel inconsciente en nuestras emociones. Nos anulan el pensamiento a base de estimular nuestras emociones más negativas, que son el miedo y el odio. Y ahí nos tienen enganchados, enganchados a estas emociones. Por eso ponemos la tele, porque estamos enganchados al culebrón que hace llorar hasta mojar una sábana. Y entonces también nos hablan de virus, de epidemias, de campaña contra el cáncer y todo eso. Y, bueno, pues o nos desenganchamos. Igual que he dicho, o sea, si nos intoxicamos con lo que comemos, lo que bebemos, lo que tomamos, también nos intoxicamos mentalmente con los medios oficiales de comunicación, que son de propaganda, que se dedican a repetir la mentira. Y ellos saben que la mentira repetida termina siendo una verdad. Y así funciona. Porque me he encontrado gente que les he explicado una cosa, ha parecido que lo entendían, y luego me dicen, eh, que por la tele han dicho que de esto nada, eh. Y entonces, claro, digo, cagón la puta de tele. Es que, claro, mmmm... A ver, sin cambio de paradigma, ninguna terapia alternativa, ninguna planta, puede sustituir tal cual a un medicamento. Porque los medicamentos enganchan y fuerte, y crean a un ser dependiente, sumiso e irresponsable. Entonces, si uno quiere ser igual de dependiente, sumiso, cómodo e irresponsable, que no cambie de sistema, que no pruebe ninguna planta, porque no le va a hacer nada, no le va a servir de nada. Para cambiar hay que cambiar del todo, hay que cambiar de paradigma. Y, bueno, pues yo recomiendo un paradigma que a mí me funciona mucho para entender eso, cómo se cura el cuerpo, pues es la ciencia curativa germánica, las leyes biológicas, que recomiendo que se investigue sobre ello y se reivindique, pues, al doctor Hammer. No hay mayor necedad, eh, que despreciar la sabiduría de los antiguos. No hay mayor necedad. Desde tu abuelo hasta el primer paralítico. Son cosas muy serias y que recogen un acervo de experiencia de la humanidad muy potente. Y gracias al Internet estamos todos rescatándolo y al final la luz se impone a la oscuridad siempre. Siempre. Gracias. Creo que se debería dar un paso en la reflexión que se ha ido haciendo a lo largo de todo el día para encontrar la responsabilidad institucional de los males que se señalan. Porque si no existe el peligro de culpabilizar demasiado al individuo. Aquí ha salido la cuestión de lo que está sucediendo lo imponen gente, personas con mucho poder que están formadas en la universidad, médicos, científicos y tal. Entonces, el paso siguiente sería averiguar qué es la universidad. ¿Qué pasa con la universidad? ¿Y cómo se puede sustituir un aparato supuestamente de creación de ciencia que vino para sustituir a la sabiduría popular? En la Alta Edad Media la gente vivía, vivía, no sé si mejor o peor que nosotros, pero vivía y no había universidades. Las universidades se van creando a partir de los siglos XII y XIII con una finalidad política. Entonces, sería bueno dar un paso más y decir ¿por qué la universidad? ¿Por qué no se desmonta la universidad y se crea una nueva forma de conocimiento basada en la sabiduría popular? Tal vez sea hora de crear una universidad distinta. La universidad del pueblo. Depende de la gente juntarse y encontrar los lugares donde pueden estudiarse estas cosas. Parece que esta comunidad ha sido dividida y conquistada. Nos hemos sentido muy solos. Hoy no me siento solo. El cambio implica encontrar la manera de reunirse y compartir la información. Cuanto más seamos capaces de compartir toda esa información fantástica y ese conocimiento, menos le va a apetecer a la gente ir a la universidad a aprender allá. En lugar de intentar vencer algo o descomponerlo, es hora de cultivar lo nuevo. Y lo antiguo se quedará en la cuneta. Nuestro cuerpo no se dedica a fabricar un veneno destinado a atascar nuestras arterias. O sea, tiene poca lógica, ¿no? Bueno, tiene esa lógica militar. O sea, aquí, y que lean, que lean, o sea, como siempre, que apaguen la tele y que lean, por ejemplo, que lean un libro que se llama La mentira del colesterol, otro que se llama Nuestro amigo el colesterol, todos ellos escritos por médicos, que hagan como yo, que me he leído cosas y me he escuchado cosas, que las han producido médicos, pero con un criterio independiente, y científicos que han hecho estudios muy científicos, pero que, como que no han convenido al poder, han sido eliminados. O sea, y que se hagan esta pregunta. O sea, yo muchas veces a las personas les digo, a ver, ¿tú crees que tu cuerpo está haciendo esto para ir contra ti mismo? Este es un poco el cambio de paradigma. de que, ante todo, a ver, en la medicina oficial se nos hace creer que la naturaleza es estontada, que lea también el libro del doctor Enric Costa, pero que explica muy bien esto. Se nos hace creer que la naturaleza estorpe, es imperfecta, lleva asociados unos defectos irreparables, que entonces el médico, el medicamento, la medicina oficial va a ir a solucionarlos. Entonces, nos ponemos a producir colesterol que nos provoca infartos y suerte de las estatinas que no nos vamos, claro, infarto, muerte, ahí te juegan con el miedo a la muerte, te están diciendo la bolsa o la vida. Entonces, claro, que se informen, que se informen también de técnicas de manipulación, que escuchen el vídeo, por ejemplo, de Luis de Miguel sobre técnicas de manipulación, o sea, que busquen y que abran su mente y eso que, o que miren como está constituida una membrana celular. Gracias al colesterol no se rompe, que si no se rompería. Bueno, Didac, para evitar problemas a esta feria, porque la Generalitat ha exigido o ha dicho que si él hacía su charla sobre la terapia más antigua que es la unid terapia, podía caer otra multa a las organizaciones que organizamos esta feria, Slow Food y Dulce Revolución. Eso te lo agradecemos y para evitar esa multa hayas querido suspender tu charla, pero eso lo tiene que saber todo el mundo, por quién estamos gobernando, una vergüenza. Por tanto, Didac, tienes la palabra. La palabra es solamente para estos señores sabios que ya quiero ir. Desde la sencillez quería deciros que somos seres muy complicados. Si usted se depila continuamente como hacen las señoras o hoy en día todos los hombres, nuestras células maravillosas que son inteligentes harán lo que deban hacer a través de la represión. Esto pasa como con la carne. No hemos estado comiendo cientos y cientos de años carne, pero no era la carne de ahora. La carne de antes un ser humano la podía asimilar porque estas células que son inteligentes consiguieron consiguieron que la proteína y los péctidos todo fuera mejor asimilable. Pero amigos, las carnes que ustedes comen hoy en día son carnes tumorales. Vivimos en un mundo donde la sencillez ha desaparecido. Ustedes lo han dicho, mucha universidad, pero ¿alguien mira sus excrementos? ¿Alguien mira su orina para saber su vida? Así que amigos, sigan ustedes estudiando, pero la simpleza sigue siendo amor, amor y amor. Cuando los consumidores o los pacientes se organizan en instituciones privadas son capaces de oponer resistencia al poder. Ahora mismo tenemos un problema muy grave con las instituciones públicas, de cómo manejan el poder, de cómo intervienen en la vida privada de los ciudadanos y evidentemente la iniciativa privada individual es imposible. Pero si ustedes se organizan en asociaciones de pacientes o de consumidores sí que es posible plantarles cara. Y eso es lo que yo un poco les puedo animar. Si alguien está interesado en denunciar o en combatir este abuso de las instituciones públicas organícense en asociaciones de consumidores. De verdad, hay una posibilidad. Bueno, hay un libro que es el detectivo en el supermercado que te da el consejo de que no compres nada que tu abuela no reconocería. Es decir, hay que tratar de ir siempre al puesto de fresco de carne, pescado, de vegetales y según que ha comido el bicho que se le ha hecho a la planta. Pero lo que no lo voy a hacer nunca es tratar de suplir los frescos con cualquier cosa que vaya en una caja o en una bolsa. Eso es nuestra comodidad de comer rápido, de tal. Hay que ir al puesto de fresco, a los mercados de fresco. Y eso, el mercado es el que hace caer todo eso. Vamos a recorrer, vamos al tribunal de contenidos administrativos y hasta donde haga falta porque vamos a poner en evidencia porque los jueces sí que puede haber alguno que lo unten pero de momento al menos yo he tenido suerte y cada vez que he pleiteado cuatro o cinco y mira que a veces a punto de ir a la cárcel he tenido suerte, no suerte. También hay jueces buenos, también hay fiscales buenos, también hay médicos buenos, no todo es malo porque si no jugamos esa baza de que tenemos en esta sociedad no podemos renunciar a eso, tenemos que luchar hasta el final y seguramente que hasta los jueces van a cambiar porque ellos también enferman. En nombre del presidente de Slow Food Josep Puy y del mío propio Frances Rubio como presidente de la Dulce Revolución quisiera dar nuestras más sinceras gracias, nuestro profundo infinito agradecimiento a todas y a todos vosotros por estar aguantando aquí hasta ahora. Gracias a los nueve, nueve, como la comunidad, comunidad del anillo, del Señor de los Anillos que nos ayudarán a llevar a destruir el anillo de Mordor. Juntos podremos destruir este anillo que lleva grabado el símbolo del poder, del dinero que todo lo corrompe. Gracias Teresa Morera, Josep Pamias, Máximo Sandín, Bigelsen, Ana Digón, Anne Bigelsen, Luis de Miguel, Rocío La Puente y Pablo Campra. Gracias. Thank you very much. Gracias a todos vosotros. Os esperamos aquí el año que viene, en la próxima, en la 12 Feria y de verdad os llevamos a todas y a todos dentro del corazón incluidos la comunidad del anillo, ellos nueve. Gracias. Buenas noches y feliz regreso a vuestros hogares. It's time for time for time for It's time for Time for two It's time for Time for two It's time for two